Hola Tim, amigos si ustedes pensaban que estos videos de Tailandia y principalmente de Phuket ya habían acabado pues déjenme decirles que están muy equivocados porque acabamos de adquirir un tour de 7 lugares que conocer dentro de Phuket Así es, cogimos este porque nos pareció bastante interesante y sobre todo porque vamos a visitar el Big Buddha que precisamente es muy conocido aquí en Phuket, así que no se pierdan nada de este video para conocer detalles de cada uno de estos puntos Así es que si ustedes también tienen algunas horas de sobra en esta ciudad, aprovechenlas porque cada segundo vale bastante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerden que siempre aunque ya estén en un mirador pueden subir un poco más para lograr tener las mejores vistas posibles Aquí hay como un kiosquito, todavía en una zona más alta, aparentemente es como una zona de drone Si ustedes traen su drone lo pueden volar aquí, recuerden revisar bien previamente donde sí pueden volar y donde no para evitar cualquier problema Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, 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 vamos El punto importante del recorrido de esta tarde es nada más ni nada menos que el Big Buda que se encuentra aquí en Phuket. La verdad es que ya tuvimos unas vistas de él desde Labán y se ve increíble. Ahorita justo vamos caminando ya hacia la parte final donde lo podemos ver de cerca. Así que vamos a ver lo impresionante de este Buda gigante. Lo importante aquí es abre de las 6.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Recuerden para el tema tanto de templos es importante que no traigan la parte de los hombros descubiertos. Obviamente pues eviten en el caso de las mujeres algún escote o shorts muy cortos tal cual. Por ejemplo el outfit que trae Maru es un outfit fresco, es un vestido. Esto pasa completamente sin ningún problema. Si traen por ahí algo que no les llega a la altura de las rodillas les van a pedir que se cubran. Por ahí prestan como algunas telas por así decirlo para que ustedes puedan acceder. Porque si no pues definitivamente no van a poder ingresar a estos templos. Así es, solo considérenlo porque si ustedes quieren traer alguna prenda. Digo, hay mucha gente que llega, se pone una prenda extra llegando aquí. Y para el resto de las actividades del día pues se lo quitan. No, no pasa nada. Pero para que lo tengan en consideración. No cabe duda que es una vista increíble la que tenemos al frente y también detrás de nosotros con el Big Buda. Pero que calor tan increíble hace aquí arriba. La verdad es que estamos deshaciendo peor que paletas. Pero esperemos que la cámara le haga justicia a lo que nosotros estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! También pueden adquirir aquí, vamos a decirlo así, deseos. Ustedes le ponen precisamente qué es lo que desean y lo cuelgan aquí a pie de Buda. Cuesta 150 watts. Recuerden, todas estas actividades se deben de hacer con efectivo. Bien, pues vamos saliendo de lo que es el Big Buda. Vamos hacia la parada número 3. Llegando ahí ya les decimos dónde es. Pero precisamente lo que queremos saber, la reflexión aquí es, tómense su tiempo. Ahorita nosotros lo estamos haciendo para mostrarles precisamente 7 puntos que no pueden perderse dentro de Phuket. Pero si ustedes tienen la oportunidad, dense su tiempo, denle sus vueltas al lugar. Sí, obviamente si son budistas, pues deben de permanecer, hacer una oración y demás. Hay que respetar mucho todos estos temas. Pero la verdad es que es un lugar imponente. Es un Buda Kamudoi. Es un hombre gigante. Yo creo que, si lo hablamos en México, pues el Cristo Redentor. O en Brasil, también el Cristo del Corcovado. Yo creo que son imágenes similares, pero con el debido respeto para cada una de las religiones. Así es, es algo que yo creo que vale mucho la pena cuando ya están en Phuket venir hasta acá. Porque la verdad es que sí, está impresionante. Creo que el tema de que todo sea completamente como este tono blanco y así. La verdad es que es sentir muy bonito y ver algo tan impresionante que obviamente no tiene nada que ver con tu color. Porque estás del otro lado del mundo. Creo que vale completamente la pena venir a este punto. Y bueno Tim, justamente estamos llegando a nuestro cuarto punto del recorrido. Ustedes dirán cuarto, ¿por qué? Si apenas íbamos por el tercero. Pero la verdad es que el tercero decidimos no hacerlo. Porque era, pues, jugar con este tema de los elefantes en cautiverio. O bueno, teniéndolos más bien sometidos ahí para el turismo, por así decirlo. Es un tema muy complicado. Si no han visto todavía nuestro video que hicimos, precisamente en el santuario. Es muy importante para que ustedes puedan entender toda la explicación que nos dieron. Tanto las personas que se dedican al cuidado de estos y también a su rescate, ¿no? Entonces la verdad es que nos dejó muchas cosas que aprender en esta experiencia del santuario. Pero precisamente no quisimos hacerlo para no generar o provocar o caer, por ejemplo, en una especie de... No ser ilógicos con lo que acabábamos de vivir. Y sí promoviendo este tipo de turismo, del cual estamos completamente en contra. Entonces por eso le dijimos a nuestro guía que, ¿sabes qué? Ahí no te pares, vámonos directos al siguiente punto. Y ya nos encontramos en el templo Changlong. Entonces este vamos a hacer nuestro cuarta parada para ver precisamente cómo es este recorrido. Y ya nos encontramos en el templo Changlong. 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 de la india la verdad es que igual una parada anterior que tuvimos pues prácticamente era pasar como a la joyería del primo obviamente pues no podíamos grabar ahí pero bueno por seguridad pero pues ahorita estamos viendo como un proceso de cómo se hace la limpia y la variedad de los productos que pueden vender aquí justo como los que están viendo ustedes también digo no es algo que podamos nosotros hacer físicamente en sentido de agarrar y pelar la fruta o algo por el estilo simplemente es meramente informativo para que se tengan una idea por si son fanáticos de estas cosas por ejemplo aquí hay pistaches y cocidas por el estilo si a ustedes les gusta entonces es una buena opción que se las lleven de aquí pues siguiente parada es una fábrica de miel una granja de miel ahorita nos van a explicar un poquito de todo este tema del proceso de la miel sólo detenido porque ella eats special food se saca royal hermosa la Gemma es una mujer que solo le puede comer la comida siempre y no comienza el hermoso pero cuando la mujer muñeca morada a la nueva mujer muñeca no lo mas quisiera de nosotros porque una mujer muñeca es más flexible del normal que la llamada se saca del la mujer muñeca y se saca de una olla a la varela en una mujer muñeca un momento que tiene una mujer muñeca pero la primera mujer muñeca y a otro que no pueden matar a la otra. Tal vez hay dos cabos que se pueden matar a la otra. En este año, podemos recoger el húmedo cada año. En este año, podemos recoger el húmedo cada año. En este año, podemos recoger 9 o 10 kilos más por una bolsa. Y ya vamos de regreso a nuestro hotel, prácticamente finalizamos el recorrido en lo que llaman Como un callejón o barrio portugués, al estilo aesthetic, la verdad es que eso casi no se nos da Pero nos encontramos una coquita con limón, la verdad es que está bastante rica y bastante peculiar La forma en la que te la ponen como en un lavador, si no han visto este video por ahí lo subimos en nuestras redes sociales En Instagram que es emelieguenbajonsemex Bueno ya lo dijo Adana, aquí vamos a cerrar este tour, la verdad es que creo que estuvo bastante interesante Tuvo un poco de todo, obviamente pule de tiempo, si anduvimos corriendo un poquito hay que decirlo Estuvimos máximo 30 minutos en cada estación Pero bueno creo que si ustedes tienen justo como nosotros poco tiempo Y quieren conocer un poco más de lo que hay en la ciudad Y que justo los lleven y los traigan, bueno es una excelente opción La verdad es que el tema de conocer los templos, el Rikud ahí por ahí, el experimentando un poquito con las luces de la India y demás Creo que está bastante interesante Tiene un toque de todo este tour Y bueno ya lo dijeron al final es que haya aesthetic Entonces si tienen la oportunidad tómenlo, vayan a varios puntos Recuerden nosotros tuvimos incluido el tema de elefantes Que ya por ahí dijo el al que nos lo brincamos precisamente porque decimos no se nos hace ético Así que pues bueno tómenlo en consideración para sus siguientes viajes a Tailandia Pues era meramente incongruente respecto a lo que acabamos de ver en el Santuario de Elefantes Por eso les dejamos la opción de que también lo vean previamente a este Ojalá les haya gustado este vlog Ahora si cerramos lo que es nuestra participación O lo que fue nuestra luna de miel Nuestra serie de videos de MIA Tailandia La verdad es que esperamos que este sea solo el primero de muchos viajes internacionales Que podamos compartir con ustedes, que les guste esta reseña o esta forma de transmitirles precisamente nuestros vlogs Y que obviamente pues nos sigan en demás aventuras que también obviamente esperamos compartir con ustedes en México Así es, así que para no perdernos la pista Ya se les sabe, síganos en todas las redes sociales y suscríbanse al canal MIA-MX para seguir haciendo más grande el T-MIA Nos vemos en el siguiente video Aquí termina nuestra experiencia en Tailandia Pero sin duda se abre nuestra mente hacia nuevos horizontes Este viaje no solo nos permitió conocer nuevos lugares Sino crear maravillosos recuerdos Este es nuestro primer viaje de esposos Gracias de verdad a toda la gente que nos recibió Siempre alegres, con el corazón abierto Gracias a nuestro guía por mostrarnos los secretos de cada lugar Y gracias a todos nuestros acompañantes por hacernos reír todos los días Y que disfrutáramos al máximo Pero sobre todo, gracias Tailandia Que sea solo un hasta luego